¿Qué es el apoyo que el gobierno da para que se pueda capitalizar la actividad agropecuaria? La importancia en el marco de este convenio que tiene este en particular es que son incentivos que se otorgan por allá en el año 2009 y que no se podía jurídicamente hacer adiciones presupuestales a este convenio la disposición y la decisión de la gobernación del Cesar la decisión de Finagro en conceptualizar jurídicamente solicitud que se hizo en nuestra primera visita del segundo semestre del año pasado cuando se lanzó Cesar Siembra, que fue particularmente esa, hoy se está materializando con la firma de esta edición por 2.500 millones de pesos en donde se benefician un sinnúmero muy importante de caficultores mayoritariamente de esta región del país ¿Cómo funciona el incentivo? Hay una bolsa nacional en donde cada colombiano radica una solicitud de crédito con la línea Finagro, con ICR, el banco una vez le aprueba el crédito registra cuando Finagro abra el registro de operaciones registra la operación de crédito aprobada a Finagro e inmediatamente si aún hay recursos Finagro entonces acepta el registro y le hace el desembolso, en este caso si tu crédito es de 10 millones por decir algo y el incentivo fue del 40% y en este caso el incentivo fue entre el 10 y el 20% si la gobernación le dio el incentivo del 20 pues le gira 6 millones de pesos al banco luego el agricultor solamente tiene que pagar 4 millones de pesos como es en el caso mayoritariamente de lo que hoy estamos firmando el esfuerzo del incentivo complementario que ha hecho el departamento del Cesar ha sido muy importante y yo creo que es la manera más óptima para hacer que los recursos, los pocos recursos puedan tener un mayor impacto